Licenciada Dorit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Leak Dorit Bush. Muchísimas gracias querido Juan, seguimos aquí en vivo en Radio Salud con nuestra queridísima licenciada Dorit Bush, nuestra psicoanalista, especialista en psicosomática. Buen día, licenciada, ¿cómo le va? Ah, buen día Jorge, ¿cómo está usted? Bien, bien, por suerte bien, pero la verdad que tengo que coincidir con usted, muy cansado, muy cansado. Leía el título de la charla de hoy. No le va a gustar lo que le voy a decir entonces, no le va a gustar. Bueno, no, 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 yo estoy preparado para todo, estoy preparado, pero quiero decir que leía el título y ya me cansaba de leerlo, y es cierto, como todo pasa... Bueno, a ver, la escucho, la escucho. Claro, hoy estamos con el último jueves del año, ¿no? Es el último, sí, claro, el último jueves. En realidad es medio loco eso, porque la vida sigue y sigue y se hace un parate medianamente artificial, se dice que acá termina el año y empieza otro año, pero las cosas son como en un tren que sigue andando, uno anda, hace camino al andar, como dice Machado. Exactamente, exactamente. Y bueno, es muy común que la gente diga que llega fin de año, por suerte, que uno está cansado, y eso siempre si se está en víspera de una vacación. Bueno, permítame, antes de decir la vía de comunicación, así puede participar la gente, y también tengo algún mensaje que llego aquí por Instagram y YouTube, donde estamos saliendo, 11-5-8-8-7-22-22, o muy facilito, ahí abajo al pie de pantalla, deja su mensaje, se lo contestamos aquí en vivo. Ya Karen nos pregunta, nos pregunta, nos afirma, es todo psicológico, saludos, de entrada, todo psicológico en la vida. Ah, todo psicológico, todo somático. ¿Cómo se llama, Karen? Karen. Querida Karen, te quiero decir que en las largas y muchas múltiples charlas que hemos tenido acá, hemos subrayado muchas veces que nada es solo psicológico o solo físico. ¿Por qué? ¿Por qué nada? Porque nosotros somos una unidad, nosotros somos cuerpo y alma y espíritu, si usted quiere. Hasta ahora es lo que se puede con la conciencia delimitar, o sea, en realidad lo que podemos tocar y ver, decimos que es materia, o sea, que es cuerpo, y después lo que podemos comprender, inferir, interpretar, eso es lo que decimos que es psíquico y que es anímico, ¿no? Bueno, esto es muy, se ve muy claro, ¿sabe? Cuando uno se pregunta, ¿alguna vez yo vi a alguien que sea solo cuerpo? Cuando está muerto. Claro. Dicimos, no, cuando está muerto es solo cuerpo, es solo materia. Pero cuando usted y yo, cuando con Karen hablamos, sabemos que está ella toda, cuerpo y alma, todo junto, siempre. No tenemos duda, ¿no? Lo que tenemos duda o cuando se complica es cuando empezamos a teorizar. O sea, nada es solo psicológico, nada es solo físico, siempre somos una unidad y a veces lo que tenemos más bien es dificultad de registrar la otra parte, el otro punto de vista, ¿no? Sin embargo, se nota mucho en una persona cuando uno observa su cuerpo si se siente cansada o no, por ejemplo, porque nosotros somos todo bicho vivo, todo bicho que camina expresa, expresa lo que le pasa, expresa sus sensaciones, sus sentimientos, sus motivaciones. Uno se da cuenta dónde va y uno puede ver un perrito caminando por la vereda y decir, pero mirá qué cansado que está, pobrecito, se está arrastrando, ¿no? Entonces, depende cómo uno mira y hasta las plantas, yo diría a veces, no tan cansadas, sino a veces sufriendo porque, por ejemplo, le falta agua y están todas así colgando y las hojitas todas colgando. Entonces, empezando, tenemos que decir que nada es solo psicológico o solo físico, son como dos caras de una moneda, depende cómo lo mire, ¿no? Pero yo sé por qué ella lo dice, porque tiene mucho que ver con lo que nos pasa, por eso lo dice, porque está muy claro, y por eso digo que no le va a gustar lo que le voy a decir. Ah, a ver, a ver, a ver. Es ver con lo que nos pasa, ¿no? Entonces, porque es muy parecido a cuando decimos, por ejemplo, que por fin llega el viernes. Por fin llega el viernes. Lo suelo decir siempre. Y viene el fin de semana, ahora, y el lunes, bueno, es interesante porque hay un autor psicoanalítico que escribió un artículo sobre la neurosis del fin de semana. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Llega el fin de semana y después ya llega el domingo a la tarde, que ya el domingo a la tarde, ¿sabe cuántas personas el domingo a la tarde se bajonean? Sí, la depresión del domingo a la tarde es muy típica. Bueno, entonces uno le achaca la cosa a algo, al trabajo o…